Como es sabido, hoy en día esta es una enfermedad que la padecen gran mayoría de mujeres y tenemos que tomar conciencia que si no tomamos esas precauciones desde las niñas así pequeñas, si no se toman las precauciones debidas como son las vacunas más adelante, eso es una enfermedad que si no se trata, obviamente puede ocasionar en derivarse en un cáncer y si no se trata puede ocasionar consecuencias fatales, por lo tanto es mucho mejor tantas enfermedades que a lo largo de la historia ha habido, si no se tratan, si no se hace una medida preventiva como son las vacunas, pues desafortunadamente como ya lo dije puede ocasionar consecuencias fatales, por tanto es muy importante concientizarnos sobre todo uno como padre, como madre en mi caso, de estar al día con las vacunas que es como una de las formas de prevenir todo este tipo de enfermedades. Los padres de familia estuvieron a gusto con la atención prestada por parte del hospital, su personal de enfermería y por la rapidez del procedimiento. Quiero agradecer al hospital Tomás Uribe, hospital departamental, por su excelente atención y también agradecerles al personal de la salud, que son unas personas altamente calificadas y sobre todo por ese carisma, esa excelente calidad humana que es fundamental, sobre todo si se trata la atención de niños, vemos que los niños es el trato para ellos, la atención es fundamental y aquí como ven mi hija está muy tranquila, muy a gusto con la atención y pues con el servicio que le fue prestado. María Ángel Lenis Campiño, niña de nueve años vacunada, expresó cómo se sintió. Mi papá me había dicho que esa aguja era grande y mi abuela me dijo, me mostró como que más o menos la muestra de cómo era y pues yo le creí. Sí, cuando vine acá pues me sentí normal, pensé que llego, me ponía la vacuna de una vez, pensé que se estaba solo y pues tuvimos que esperar ahí como un ratico, pero se logró. A ver, yo no sentí ningún dolorcito, bueno cuando me metieron la aguja no sentí dolor, nada más fue cuando me echaron el líquido, que ahí sentí un dolorcito como medio fuerte, pero tampoco es que ese dolor sea como para hacer una reacción tan exagerada. Pues para mí es importante que me vacunen para que no me dé ninguna enfermedad, para que esté bien de la salud, para que no pues no me pase nada malo. María Ángel invitó a todos los niños y niñas a que participen de las jornadas de vacunación que se realicen para proteger la salud de todos. Sí, las niñas que están viendo esto, las niñas, les digo que sí, que pueden venir acá, la atención muy buena, el hospital muy bonito, muy grande y la atención es espectacular.